¡Era él! Te lo juro, Gabriel, te lo juro, créeme que era Jorge, por favor, créeme. A ver, ¿por qué estás tan segura, chaparrita? ¿Le viste la cara o qué? Pues no, no se la vi. La tenía cubierta, pero lo sé, lo siento. Además, a ver, pon en pensar, a ver, si el hombre que te ayudó a deshacerte de su cuerpo está muerto, pues ya no quedo en dudas, es Jorge el que me quiere hacer, nadie me está haciendo caso. A ver, ya, cálmate, cálmate, chaparrita. Esta obsesión de pensar que Jorge está vivo va a acabar con tus nervios. Ya, cálmate. A lo mejor el que te intentó secuestrar es un delincuente común, nada más para robarte y ya. ¿Qué no? ¡Escúchame! Estoy corriendo peligro. Jorge quiere vengarse, está vivo, Gabriel, por favor, escúchame. No, 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 a ver, a ver, a ver, así no puedo, Andrea. Tienes que sacarte eso de la cabeza ya. Mira, estoy intentando armar el interrogatorio de Rosa. Rosa, esto es un asunto muy delicado y ahora tú con esas estupideces, por Dios, ya. Estoy hablando de que me intentaron secuestrar, Gabriel, por Dios, que Jorge me quiera hacer daño, que él está vivo. ¿Y tú sabes con esta declaración? Sí, Andrea, en este momento no hay nada más importante que esta declaración. Esto podría ser su condena o su salvación. Y la nuestra también. Ay, Cari Bonita, qué triste que estés aquí tan solita. Yo podría ayudarte a salir, ¿sabes? ¿Y cómo? En esta vida todo es posible, Cari Bonita. Se inventan testigos falsos, cuartadas. Hay muchos actores desempleados por ahí. Todo es cuestión de lana. ¿Ah, sí? ¿Y si es tan fácil, por qué no has salido de aquí? ¿Y quién te dijo a ti que yo quiero salir? Este es mi reino, mi territorio. Allá afuera no soy nadie. Aquí soy la pelos, la mandamás, la temida, la respetada. Pues te felicito. Me alegra que te sientas muy bien aquí adentro. Pero yo sí quiero salir de aquí y me quiero reunir con mi hijo. Pero no voy a pagar testigos falsos ni nada de eso. No tengo dinero, pero creo que en esta vida todo lo malo que uno hace se paga. Así que ten cuidado. No voy a hacer que un día de estos te toque pagar todas tus deudas. Ay, está salvajita desde lo más difícil de domar. Lástima que se vaya a morir. Llévensele a la lavandería. No se va a querer ir con nosotros sin hacer un escándalo. Ay, qué bruta eres. Pues con ustedes no va a querer ir, pero con la caimana sí. Estuve evaluando los resultados de tus últimas pruebas de laboratorio, placas. Creo que ya estás en condiciones de irte, José Ignacio. Ay, qué buena noticia, Doc. Pensé que me iba a quedar aquí enclaustrado de por vida. Bueno, tuvimos que mantenerte en observación el mayor tiempo posible. Tu lesión era delicada y tu capacidad de recuperación es maravillosa, pero no podía arriesgarme a que tuvieras una recaída. Eh, doctor, yo estoy muy agradecido con usted por todas sus atenciones. Pero, dígame, ¿está bien? Lo noto como tenso. Perdón, perdón. El fiscal acusador en el caso de Rosa estuvo aquí. Su nombre es Gustavo Manrique. ¿Y qué quería? Me quiso amedrentar. Estuvo haciéndome preguntas, indagando qué tanto sabía sobre Rosa, Eva, Eduardito, sobre ti. ¿Sobre mí? Le dije que hablara con mis abogados. Seguramente me van a llamar a declarar el juicio. Y a ti también. ¿Qué vas a hacer, José Ignacio? ¿Vas a declarar en contra de Rosa? Eh, doctor, yo simplemente voy a decir la verdad. Pues muy bien. Eso es lo que todos deberemos hacer. Lamentablemente la verdad no siempre es la misma para todos. En fin, por lo pronto sería bueno que llamaras a alguien para que venga por ti. Sí, sí, yo voy a llamar a Sergio. Pero muchas gracias por todo. ¿Necesitas algo? ¿Que alguien te ayude? No, no, no hace falta. Bueno, voy a firmar tu alta. Gracias. ¿Qué voy a decirle al juicio de Rosa? ¿Qué pasó, amorita? ¿Ya te sientes mejor? Pues no me queda de otra. Si sigo llorando me voy a devolver loca. Deberías buscarte chamba aquí en el penal. Mira, a mí me ha ayudado a trabajar allá en la lavandería. Para distraerme un poco. Pues la verdad que sí me serviría pensar en otras cosas. Es que siento que la cabeza me va a explotar. Todo me da vueltas. Eduardito, el juicio, la defensa, José Ignacio. Tienes que calmarte, morrita. Porque si no, cuando te llegue la oportunidad de declarar de nuevo, lo vas a arruinar. Es que no es mi declaración lo que me angustia. Es José Ignacio. No sé si cuando le toque declarar me va a salvar o me... O me va a hundir. No te preocupes. Dame tu ropa, morrita, la leche. Déjame pensar qué puedo hacer. Toma. Lucía es solo un trago. Para que te relajes, estás muy tensa, ten. Está bien. Solo uno. ¿Sabes? No me gusta verte así. Tú no eres una chava común y corriente. No tienes por qué estar sufriendo. Buscando trabajo, por Dios. Pero ya, así me tocó. Ni modo que me quede con los brazos cruzados en lo que cae la comida del cielo. ¿Te comieso algo? Tu relación con Martín no creo que te convenga mucho. Es un niño. No te puede dar la vida que tú necesitas. Pero le estamos echando muchas ganas. Todo comienzo es duro, ¿no? Yo tengo fe en que nos va a ir muy bien. Ay, Lucía. Lo que tú necesitas es un hombre hecho y derecho. Alguien que te dé una vida de reina. Era urgente verte. Ay, de verdad, discúlpeme. Es que hoy tuve un día espantoso. La verdad es que ni bien me siento. No, no, discúlpame a mí por venir así sin avisarte. Pero es urgente. Me imagino que es por Rosa y el juicio, ¿verdad? Así es. Seguramente nos llamarán a declarar a José Ignacio, a mí e incluso a ti, Andrea. Sí, ya lo sé. Gabriel está como loco analizando todo sobre la declaración y la defensa. Hay muchas cosas que van a salir a relucir. Lo sé. Será prácticamente imposible seguir ocultando algunas verdades. ¿Como cuáles? Andrea, voy a tener que decir la verdad. Voy a tener que decir que tú eres una sotomayor.